Este 2022 será sin duda alguna el día de la madre, más duro para la modelo Georgina Rodríguez. La joven madre y su pareja, el astro del fútbol Cristiano Ronaldo, estremecieron al mundo el pasado mes de abril al revelar que uno de los mellizos que esperaban con ansias había fallecido. El único rayito de esperanza que le quedó a la joven familia de siete contando a Ronaldo, a Georgina y a sus cinco hijos fue que la otra melliza sobreviviera e incluso fuera capaz de reunirse en casa con sus hermanitos. Tomando fuerzas de donde ha podido la joven madre, nacida en Argentina ha roto el silencio después de la tragedia para publicar un mensaje dedicado a las progenitoras en España quienes este domingo celebraron el día de la madre, a las que son, a las que fueron, a las que quisieron y no pudo ser, a las que intentan, a las que sin serlo ejercen como tales, a las que tienen instinto, a las que deciden no serlo, exclamó Rodríguez por medio de su Instagram Stories, a todas nosotras creadoras de vida y de vínculos, feliz día mamás. Georgina y el CR7 habían anunciado en octubre que estaba en la feliz espera de mellizos. El mensaje de Georgina, quien también es madre biológica de la adorable Alana Martina dos Santos Aveiro, surge a solo un día de que Cristiano Ronaldo, como vio en redes al publicar la foto más íntima al lado de su recién nacida. Amor para siempre, escribí el portugués junto a una imagen entrañable entre padre e hija que muestra la sonrisa de felicidad del deportista.